Hola amigos, esto es simplemente una mirada nostálgica a tantos y tantos personajes y te veo que ha alegrado nuestra infancia. No esperéis encontrar sesudos artículos sobre estos entrañables cuadernillos que todas las semanas esperábamos ansiosos en los kioscos para ver que nos deparaban los ingeniosos continuará con lo que los guionistas acababan cada número y que nos llevaban toda la semana debatiendo cómo se iban a resolver aquellas críticas situaciones. Esto es solo nostalgia, simplemente eso, nostalgia de aquellos te veo. Hoy os voy a dejar las portadas del Coloso, luego renombrada como El Príncipe de Roda, que fue un cuaderno de aventuras, obra del guionista Juan Antonio de la Iglesia y el dibujante Manuel López Blanco, publicada por la valenciana editorial Maga en 1960. Constó de 83 números, siendo uno de los últimos grandes éxitos de la editorial. Su título cambió a El Príncipe de Rodas a partir del número 36, ya que su nombre original había sido registrado por una impresa vinícola. Y los últimos números fueron dibujados por Esteban Maroto con la colaboración en los fondos de Carlos Jiménez. Ambos habían sido ayudantes de Manuel López Blanco, pero ahora poseían un estudio propio. Manuel López Blanco desarrolla con maestría una trama en la que la aventura es lo primordial y en la que tiene cabida un sutil sentido del humor que es difícil encontrar hoy en día. El Coloso constituye un claro ejemplo de la capacidad de sorprender que poseía esta autor. Esta capacidad de López Blanco de adaptar el dibujo al magnífico guión permite que podamos disfrutar de una de las mejores obras de los años dorados del TVO español. Sus páginas nos invitan a viajar por un mundo dominado por la fantasía que se deriva de los mitos de la Grecia Antigua. Visto ahora, el coloso Príncipe de Rodas es una secuencia de episodios bien hechos y mejor escritos que se lee con sumo agrado y también hay que decirlo con no poca nostalgia. Os dejo todas las portadas y os invito a pasar por mi página de Facebook, vamos a leer TVOs, donde encontraréis mucho material de esta época, álbumes monográficos sobre temas como los TVOs del Oeste, de guerra, los cuentos de hadas y fantasías para niñas, los TVOs para chicas jóvenes y muchas más cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!